Ahí está, perfecto, excelente noche a toda la gente que se empieza a contactar con nosotros Yo soy su amiga Rosy Barbiento y estamos en una emisión más de quien se reporta Así que bueno, esperemos que ya nos manden sus comentarios para saber si nosotros estamos bien Escuchándonos con el audio bien, si no para hacer los ajustes necesarios Y mientras los invito a que empiecen a compartir esta información en todas sus redes sociales Y bueno, yo un poquito aquí preocupada porque el bebé ya empieza a caminar y empieza a jalar todo Pero bueno, vamos a tratar de hacerles llegar la información que tenemos para todos ustedes Y bueno, les pido de favor que empiecen a compartir esta información, es muy importante Y también quiero saber si se escucha, si hay comentarios, porque pues ahorita no estoy viendo comentarios Si se escucha, ¿verdad? ¿Quién se reporta? Aquí ya me estoy viendo ahora, sí Y bueno, estamos con unos invitados que tenemos de gala, de verdad Profesionistas de la región Ellos son el doctor Dionisio Notario y también la nutrióloga Fabi Vázquez ¿Qué tal? Buenas noches ¿Verdad? Sí, sí Bueno, ahora sí les voy a pedir que se presenten y que hablen fuertecito el doctor Hola, buenas noches, soy el doctor Dionisio Notario Nieto, soy médico general Y pues precisamente estamos aquí acompañando a la señorita Rosy para pues darnos a conocer Mi compañera es Fabiola, es nutrióloga A ver Fabi, preséntale Muy buenas noches, estamos aquí con Rosy dando promoción un poquito a la salud Para que se haga un poquito promoción en algunas cuestiones, tanto como enfermedades crónicas Para el tratamiento de médico nutricio Y bueno, la consulta también que todos necesitamos saber de buenos médicos acá en nuestra región Saludamos a Juan Álvarez que nos dice si se oye Muchas gracias a toda la gente que se empiece a reportar Vamos a agradecer pues sus comentarios y por supuesto le vamos a dar lectura a todos aquellos que nos manden saluditos O tal vez alguna duda que tengan sobre los temas de la salud que hoy vamos a tratar Pues desde luego aquí los vamos a estar pues leyendo y tratando de que ustedes pues solucionen sus dudas ¿No doctor? Pues bien joven doctor, ¿cuántos años tienes? Mire yo tengo 28 años, estudié en la UAP Pues realmente ya llevo bastante tiempo pues en campo clínico desde que inicié prácticamente la carrera Desde que naciste porque te recuerdo eh, desde que naciste Sí exactamente, entonces pues sí básicamente he estado pegado a la medicina toda mi vida Entonces pues ahorita estoy aquí instalado en Palmar de Bravo Estoy de planta prácticamente todos los días Y pues justamente hacemos esto porque si vemos que hay un déficit un poco pues grande Sobre todo en varias poblaciones alejadas y sobre todo pues en la noche Si hay mucha gente pues que no sabe dónde hay un médico, no sabe a veces pues a dónde acudir Y obviamente pues es difícil, ¿no? Es difícil estarse pues trasladando hacia otras poblaciones Arriesgándose en la noche Entonces pues más que nada pues también un apoyo a toda la comunidad Tratamos de pues supongo y es seguro mucha gente pues conoce a mi papá Y de alguna manera pues llevamos toda esa escuela, llevamos pues muy arriba pues lo de tener en cuenta todos los beneficios que puede tener un paciente Sabemos que no, pues que no, que no estamos en un momento de plenitud Hay mucha crisis, hay mucha desinformación, hay mucha pues muchas situaciones que en las que podemos apoyar Claro, claro, yo creo que es muy importante la atención que necesitamos Porque bueno, a veces decimos, bueno pues está el hospital, ¿no? Pero muchas personas, bueno, no quieren ir al hospital, necesitan un médico de confianza Y bueno, el servicio que nos está ofreciendo Dionisio Notario en esta ocasión es 24 horas Sí, estoy las 24 horas Obviamente está la situación de que también trabajo en Tecamachalco Cuando se tiene que pues llevar alguna cirugía También apoyo al consultorio de mi papá allá en Tecamachalco Entonces de alguna manera sí estoy constantemente en movimiento Sin embargo, yo creo que ahorita pues con la situación de las redes sociales El teléfono pues podemos agendar rápidamente cita y podemos también pues con una llamadita Pueden saber si estamos Ponerse de acuerdo, ¿no? En los horarios Y bueno, ¿quién no recuerda la región al doctor Dionisio Notario Díaz? De verdad, una persona que siempre, pues él dio aquí su servicio social Y también consultó a muchísimas personas puesto que aquí pues tiene su consultorio Tuvo su consultorio por muchos años y ahora que pues es un gran cirujano reconocido en la región Que bueno, pues no me digan que no va por ahí a darle sus dones a sus hijos, ¿verdad? En este caso a su hijo Dionisio, pues hasta el nombre le ha dado, ¿no? Exactamente Y bueno, un saludo allá a su papá, al doctor Dionisio Notario Díaz Que seguramente verá esta entrevista de su hijo junior Y bueno, necesitamos saber doctor, ¿qué otros servicios? Por ejemplo, tú como médico general, ¿qué es lo que atiendes? Definitivamente toda la consulta, ¿cómo es el servicio? A lo mejor cuando llega una señora con labor de parto Porque a veces dicen, ya, ¿en dónde estaba teniendo su control? No la puedo atender ¿Te han llegado situaciones? Sí, claro, mire, es difícil a veces querer dar Enfocarnos a los puntos, a ciertos puntos Sinceramente, pues en la medicina general Prácticamente es el primer contacto con cualquier enfermedad O sea, hablando desde, pues desde alguien que necesite un internista Desde alguien que necesite un oncólogo Cualquier especialidad, pues prácticamente nosotros Somos los que ayudamos a las personas El enlace, ¿no? Exactamente Es nuestra primera opción, es ir con un médico de confianza Y a ustedes nos enlazan con algún especialista Exactamente, entonces de alguna manera Pues estamos atendiendo de todo Obviamente, pues ya es ética de cada médico Saber a qué se puede enfrentar A qué puede combatir, a qué puede ayudar Y obviamente, pues cabe en la pericia de cada quien Saber que no está a tu alcance Entonces, pues ahora sí que prácticamente Desde que trabajo con el doctor Pues hemos tenido ese principio De que si no es algo que no nos corresponde Pues no solo no hacerle perder tiempo al paciente Que es lo más valioso que puede tener Sino también, pues no estar haciendo gastos innecesarios Obviamente, pues cabe decir que muchas cosas Las tratamos adecuadamente Sin embargo, pues sí tenemos esa cultura y esa labor De que demandar a nuestros pacientes a que tengan una curación Pues completa y adecuada Completa, adecuada y justa Exactamente De no estar, bueno A lo mejor este tratamiento Bueno, me ha tocado por allá Con algunos doctores Que seguramente son de muy lejos Del país muy lejano Que te dicen ¿Sabes qué? Con este tratamiento tu pequeño se va a curar Y son unas gotitas que tienes que venir A suministrárselas cada ocho días Y te cuestan tantos miles de pesos Esos tratamientos existen en realidad Absolutamente Yo no Es, es, mire Es, ahorita es muy complicado O yo creo que es muy atrevido Tratar de verle la cara a alguien Y tú como médico, pues tienes Debes de tener, pues esa Ética, ¿no? Esa ética Y sobre todo, pues más que ética Es simple inteligencia O sea, obviamente Si yo hago bien mi trabajo Entonces, pues se va a ver Se va a ver reflejado Y, pues tristemente No, no falta, pues quien quiere lucrar Y ahí es donde, donde debe de caber, pues El, el, el querer ayudar Claro Y al final, al final Yo creo que, pues ahorita Con las redes sociales O sea, las, la información está A un clic La información está Absolutamente saturada Hay tanta que, que, que llega a ser Pues a veces equivocada Y, y obviamente Debemos de tener En cuenta, pues que La confianza se gana Y, de alguna manera Es lo primordial para nosotros Que desde su primera consulta Pues ustedes se den cuenta Se den cuenta De la confianza De que todo es real De la confianza Claro que sí Pues yo creo que sí necesitamos La, el servicio de los especialistas En nuestra comunidad ¿Para qué? Para evitar también Economizar en cuanto al traslado Porque bien lo dices Pues hasta no llegar a Tecamachal Para ver que hay una gran cartera De, de especialistas De médicos Bueno, pues entonces Ahorita ya te podemos tener En las noches Por alguna emergencia Sin problemas Ya estás dando consulta Exactamente Perfecto ¿Cuál es uno de los temas Que te motiva Para estar acá dando Tus consultas Con la gente ¿Qué es lo que quieren trabajar Ustedes como equipo? Claro Pues mire Es importante Muchas personas Llegan a ir a consulta Por una gripa Por una, por una diarrea Por una infección Por algo Pues algo Algo Común Temporal Algo Algo no tan Pues no tan significativo Por lo menos Por lo menos En el término De la vida Y nuestra responsabilidad Ahorita Pues es que Lo hemos sufrido Con la pandemia Y lo vamos a seguir sufriendo Hay mucha obesidad Hay mucha diabetes Hay mucha hipertensión Y entonces Todo eso viene Desde Pues desde las raíces Desde el El culturizarnos Entonces Partimos de la idea De De que Transmitiendo Nuestros conocimientos Pues vamos Vamos a lograr Pues una Una sociedad Más sana Exactamente Mejores Mejores hábitos Mejores decisiones Y obviamente Pues Ahorita Es crucial Sobre todo Está habiendo Un nuevo brote De COVID Ya tengo pacientes Entonces Obviamente Es 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 importante Pues sobre todo Tratarlos adecuadamente De alguna manera Pues hay mucha gente Que todavía Todavía no llega A creer en esto Todavía hay mucha gente Que no No tiene Pues No ha tenido consecuencias Y tristemente Tristemente a veces Así lo entendemos O que las O que las tuvo Pero que ya quieren Ir a festejar O queremos Nos incluimos Porque a lo mejor Con esta resistencia Salir Con este encierro A veces decimos Ya queremos salir Pero todavía Estamos peligrando Exactamente Exactamente Entonces pues Se trata de no Bajar la guardia Y pues Les soy muy sincero Es Es difícil Es una enfermedad Que va a llegar A la puerta De tu casa En cualquier momento Entonces Pues hay que estar Preparados Y hay muchas situaciones Donde Donde Pues la experiencia Es mucho La experiencia Es muy importante En cuanto al COVID Entonces Afortunadamente O desafortunadamente Pues tuve que enfrentarme A todo esto Cubrí A mi bajón Un rato En su consultorio Tuvo muchísima consulta Y pues Estamos Estamos de alguna manera Satisfechos Con Con los Con los resultados Que hemos obtenido Entonces Pues es un punto A favor de De quien necesita ayuda Estamos disponibles Y pues Con todo gusto Perfecto Pues yo Me estoy Estoy Quedándome Muy sorprendida Con Con tus comentarios Con tu participación Y bueno Quiero Ya empezar a leer Un poco de comentarios Que nos ha hecho La gente Por supuesto Mandarle un saludo A Juan Álvarez A Jesús Lima Hola buenas noches Saludos A Pedro Cruz Cano Un saludo Para el doctor Dionisio Junior Y su papá Son unos de los mejores Doctores De la región Sin duda Gracias Saludos Saludos al maestro Canetti Nepo Allente Camachalco Un saludo muy especial Para usted Que siempre Nos está siguiendo En nuestras redes sociales Y también dice Saludos Al doctor Hijo de un Permíteme Déjame ver Que me aparezca Completo Completo El El comentario Dice Dice de un Amigo doctor Que es Dionisio Notario Díaz Claro que sí A Pedro Cruz Cano También un saludo Muy especial Dice un excelente doctor El señor Dionisio Es médico De la familia Desde mi abuelito Saludos Al amigo Dionisio Notario Díaz Un gran amigo Y compañero De la prepa De la secundaria También Excelentes médicos Súper recomendables Nos dicen También por acá Gracias Ay ya ves Ya traes tus fans Karina Andrade Espíndola Dice que bueno Que ya tenemos Médicos Saludos Angie Beristain También Nos dice No Aquí Es que Me acaban de Reprogramar Mi computadora Me está dando Un poquito De complicación Pero dice Liliana Osorio Medina Buenas noches Disculpe ¿Cuánto cobra La consulta? Ah miren Ahorita estamos Cobrando la consulta 200 pesos Estamos teniendo Justamente promociones Aquí Mi compañera Fabi Es nutróloga Y entonces Estamos tratando De hacer De hacer Un mecanismo Que mejore La salud De ustedes Obviamente Nuestra idea Y la idea Que siempre ha tenido Mi papá Y yo la he ido Progresando Es Pues que no No queremos Tener esclavos Pacientes Queremos tener Personas Que vayan Aprendiendo Que vayan Tomando esa Educación De la nutrición De los Buenos hábitos Y entonces Justamente ahorita Pues estamos Estamos haciendo Promociones Más o menos Estamos cobrando La consulta De Ya sea De Pues básicamente De cualquier tipo Tristemente La desnutrición Hablando Hablando A lo mejor Un poquito Por Fabi Pues está Está Desde Pues desde Los niños Hasta Sí Recordemos Que todas Las enfermedades Yo creo Que Influyen Respecto Respecto A nuestra Alimentación No Doctor Lo que ingerimos Pues son Los resultados De nuestra Salud Entonces Siempre Va a ir De la mano Un tratamiento Porque Que nos dicen Siempre Que vamos A consultar Ponte a dieta Porque Mejora tu peso Bueno Para los que Estamos gorditos Yo creo Que es lo Lo importante Lo primordial Para tener Una buena Salud Entonces Ahí es donde Entra tu Participación Y claro Hemos tenido Buenos resultados Porque Cuando a un paciente Se le informa Qué es lo que tiene De qué trata Su enfermedad Y cómo podemos Tratarla Cuando hacemos Esa mancuerna En cuanto a la medicina En por qué Se tiene que tomar Cierto medicamento Por qué tiene que comer Ciertos alimentos Y por qué tiene que evitar Ciertos alimentos Es ahí cuando el paciente Se empodera Y dice Ah entonces Tengo que hacer O tomarme esto Porque me va a ayudar A esto Y muchas veces El médico O hay médicos Que no informan No dicen Solo te dan El medicamento Y te dicen Bueno Baje de peso Exactamente O tómese esto Cada cierto tiempo Y ya con eso Se va a curar Pero pacientes Que no saben Ni por qué Toman tal tratamiento Entonces eso es Lo que tratamos De hacer Tratamos de informarles Tratamos de Empoderarlos Justamente para que Ellos entiendan Por qué están pasando Por ese proceso Claro Claro Creo que Creo que eso Sí es muy importante Vamos a seguir Con algunos comentarios Dice Carmen Vélez Excelentes médicos Súper recomendables Nos dice Carmen Vélez Gracias Y bueno Seguimos Verónica Valeriano Saludos al doctor Dionisio Y a su papá Que es un gran doctor De la familia Mirón Un saludo Para todos ustedes Karina Andrada Espíndola Que bueno que ya tenemos Médicos Saludos Angie Beristain Me manda saludos Le manda saludos Mi hermano Gerardo Beristain Gracias Catalina Gómez Saludos al doctor Dionisio Junior Y a su papá Son muy buenos doctores La verdad Claro que sí Liliana Osorio Que nos preguntaba Del costo Y también A Rodrigo Barrientos Macías Un saludo también para ti A Rigoberto Silva Silva Saludos doctor Doctor desde Coacnopalan Gracias Saludos Un saludo a toda la gente Que nos ve De las diferentes comunidades De Pues de nuestra región Y bueno Fabi Pues Participa un poquito más Con lo que es tu servicio Como nutrióloga Para que invites a la gente A asistir Si Ahorita que estamos En el consultorio Del doctor Dionisio Estamos también atendiendo Pacientes embarazadas Estamos atendiendo también niños Ahorita Estoy tomando un diplomado También en nutrición Pediátrica Justamente para prepararnos Cada vez más Y estar en constante Bueno aprendizaje Y poder tratarlos mejor También estamos tratando A personas con enfermedades crónicas Como ya lo habíamos mencionado Diabetes Hipertensión Problemas En cuanto a vesícula ¿Sale? Entonces Realmente Las personas que se gusten Acercar Si les vamos a comentar Que es Es un proceso largo Si Pero necesitamos también Constancia ¿Sale? Porque a veces Las personas creemos Que es de Bueno ya Estoy un mes Bajo mucho de peso Y ya con eso Me sentiré mejor ¿No? No Realmente Cuando nosotros Nos comprometemos Y somos constantes Vemos grandes resultados Y no solo se refleja En el peso No se siente En el estado de ánimo Se siente muchas veces También En la energía También se refleja Mucho en la piel Me han llegado Muchos pacientitos Ahorita Con deficiencias Nutricionales Y que se reflejan Mucho en nuestro cuerpo ¿Sale? Entonces El cuerpo nos avisa Nos dice ¿Qué te está faltando? Te da un grito Antes de que De que llegue La enfermedad ¿No? Pasa como los pacientes Que tienen resistencia A la insulina ¿No? Y su cuerpo Antes Ya se los Ya se los ha mencionado ¿No? Cuando nuestras manitas Empiezan a poner Un poquito oscuras Nuestros nudillos Nuestro puellito Y muchas veces No lo sabemos ¿No? Creemos que es Este Sí Creemos que Que a lo mejor El sol Que nos quemamos O que así es nuestra piel Y desgraciadamente No Ya es algo que Que Pues alguna enfermedad Bueno Que tu cuerpo Te está Te está diciendo Cuídate Cuídate Y muchas veces También pasa con los niños También he tenido ahorita Muchos pacientitos Muy pequeñitos Que ya tienen problemas De deficiencias Y desgraciadamente Les pregunta A uno de los papás ¿Con qué está alimentando A sus bebitos? ¿No? Y mucho es El darle diberón A lo mejor con refresco Darles frituras Cosas que a lo mejor Nosotros creemos Porque está rico Porque se le antojó Y pues realmente Hay que ser conscientes De que sí está bien O que no está bien Darle a nuestros pequeños ¿No? Eso es un tema Muy importante Doctor Me gustaría Que me ayudara A promocionar Para alguna persona Que necesite Este tip Esta Bolsas de diálisis Que una persona Me trajo Y queremos Que por favor Compartan esta información Para que alguien Que las necesite Se contacte con nosotros En nuestra página Y bueno Pues estas son Bolsas de diálisis Háblenos un poquito De qué personas Son las que Las necesitan Las requieren Pues básicamente Alguien que Alguien que se idealiza Pues va a estar Necesitando esto Constantemente Aquí afortunadamente Y en un labor Altruista Pues estamos Estamos compartiendo Esta información Es gratis Y de alguna manera Quien esté Quien conozca Alguien que se está Dializando Quien conozca Alguien que Pues que tiene Ese problema Es para diálisis Peripinal Pues hay Hay parte del equipo Entonces pues Yo creo que puede ser Bastante ayuda Realmente Realmente esto Pues son No son tan pocas personas Hay muchas personas Que están en diálisis Entonces Pues es un Es un apoyo Que deberían De considerar Exactamente Deberían aprovechar Porque esto Ya tiene tiempo Que nos lo trajo Una persona Aquí a nuestros estudios Sin embargo La promocionamos Y nadie se ha comunicado Así es de que Si ustedes Conocen Conocen a alguien Es Baxter Al 4.25% Es solución Para diálisis Peritoneal Al 4.25% Que me gustaría Que se Que se Fuera ya Que alguien La requiriera Porque trae También ya Una fecha De caducidad Para diciembre De este año Y también La tenemos Al 2.5% Que es esta Más grande Y bueno Esto tiene Un poquito De mayor caducidad Pero es necesario Pues que la usen Las personas Que la necesitan Y pues por ahí Que sea un poquito Pues de apoyo Para ustedes Desde luego Está el equipo Y todo esto Es lo que se estarían Llevando Aquí hay más equipo Para poder Para poder Utilizarlo En su tratamiento Desde luego Mandemos Un mensajito Vía inbox A nuestra página A nuestro whatsapp Que está también En nuestra página Si ustedes lo requieren Pues lo estaremos Eh Pues proporcionando Tenemos Algunas cajas Tenemos como Cuatro cajas Seis cajas Más o menos Que pues Le podremos Estar proporcionando Doctor Pues sus Números de contacto Para Eh Si claro Bueno Ahorita Estoy al Dos cuarenta y nueve Ciento ochenta y seis Ochenta y nueve Setenta y cinco A ver Lo anotamos De una vez Que le parece Claro Aquí lo vamos A anotar Es dos cuarenta y nueve Ciento ochenta y seis Ciento ochenta y seis Ochenta y nueve Setenta y cinco Ahí está Es un número Que ya va a ser Permanente Pero Eh Mi número principal Ahorita está Está variado Pero También También me gustaría Puedo Claro Dos cuarenta y nueve Otro número Si A ver Vamos a poner Por decirlo El personal Ok Es el Dos cuarenta y nueve Ciento treinta Ciento treinta Siete cinco Seis nueve Siete cinco Seis nueve Perfecto Y Fabi Ah Mi número Mi número Es veintidós Veinticinco Sesenta y nueve Treinta y seis Treinta y tres Cuarenta y cinco Igual me pueden contactar Vía WhatsApp Eh Llamada Y ahí vamos a estar Para atenderlos con gusto Ahí están los números Para que ustedes Eh Se puedan comunicar con ellos Agendar una cita Tal vez alguna emergencia Porque a veces Las emergencias No suceden Y bueno para Para consultar al doctor Y bueno para consultar al doctor Dionisio O a Fabi Dice a Judit Juárez Buenas noches Rosy Disculpa ¿Pudieran decir cuánto cobra? Pues ya les dijeron por ahí Más o menos de doscientos pesos la consulta Yo creo que es algo muy muy justo Para que ustedes puedan venir a su consulta La consulta sería este El costo de los dos Ambas consultas estaría el precio de cuatrocientos Por ambas consultas sería el precio de cuatrocientos Pero bueno Ya sería cuestión de usted Que lo decidiera Dentro del tratamiento ¿No? Y vamos a ver Humberto Velasco Vélez Hola Rosy ¿Cuánto están cobrando la consulta? Ya comentamos Y Perfecto Dijeron ahí Ya los saludos De cuando no paran ¿Algo más que quieran agregar? Pues sí miren Realmente Una Una labor que Pues que tenemos Que tenemos los médicos Es ahorita Pues el hacer de alguna manera Mejor La sociedad En Por lo menos en nuestro ámbito Hay muchos problemas ahorita Muchos pacientes Se incrementa Pues ahorita el peso psicológico La carga emocional Y Estamos también colaborando Con Con psicólogos Estamos colaborando con Pues con más personal Prácticamente pues somos Un grupo de médicos Que estamos colaborando Desde ginecólogos Cirujanos Anestesiólogos De todo prácticamente Entonces Realmente Gran parte del interés De acercarnos A ustedes Pues es que también Vayamos más allá Tristemente Tristemente Como pues como lo comentó Mi compañera Hay mucha Hay muchas tendencias A hacer cosas Que pues que no No son adecuadas Y prácticamente Pues parece que Que toda esta situación A la que nos lleva Pues ahorita La educación Pues va Va decayendo Y yo creo Que es algo importante Tomar en cuenta Que pues que Que debemos de Formar Unas generaciones Más fuertes Por ejemplo Gran parte De Pues de mi consulta Es Enseñar Los buenos hábitos Desde niños También Tratar de De crear una conciencia Tratar de De que Pues de que nos demos cuenta De De que en un futuro Las personas que nos van a cuidar Pues son estos pequeñines Y Por ejemplo Algo tan simple Como Como la reanimación Cardiorrespiratoria La La El soporte vital Primario Es algo que nadie Lo sabe hacer Y entonces Tristemente Si alguien le da Un paro cardíaco Si alguien le da Si alguien se está ahogando Si alguien tiene una situación Donde está en peligro Su vida Y Y alguien Sabe hacer eso Puede salvar una vida No tienes que ser un médico No tienes que ser un personal Personal de la salud Es algo que deberían enseñarnos Desde Desde el inicio Yo creo que es algo Mucho más importante Que muchas cosas Que no Que no Que no Toman en cuenta Y al final Pues no No dejar No dejar Cada ámbito Sino que también Formar pues Seres Con fuerza emocional Realmente Pues ahorita está la lucha ¿No? De De las generaciones Yo creo que ahorita Mi generación Tiene la oportunidad De De encargarse De De los problemas Pues de los problemas Psicológicos De los problemas De los problemas sociales Y entonces Eso es Es muy importante Que Pues que tomemos fuerza Con eso Que cambiemos el mundo Que creemos Un futuro mejor Claro Los servicios ya están Más cerca de nosotros Y yo creo que es importante Pues Pasarles Como que el mensaje Cambiarle el chip A las nuevas generaciones Para que también Nosotros Por ende Tengamos esa confianza En ellos De que Pues nos van a ayudar En algún momento De necesidad ¿No? Y yo creo que a fortalecer Como bien lo dice el médico A fortalecer Pues la cultura De En cuanto a la salud Y pues para cuidarnos Porque esta pandemia De verdad Que ha dejado Bastantes estragos Y también Pues nos ha enseñado A vivir diferente Y tenemos Bueno Tenemos Estamos aprendiendo Y tenemos Que llevarnos Pues este conocimiento Yo creo que ya Diariamente ¿No? Y una de nuestras labores También importantes Pues ha sido siempre La prevención Entonces También Es parte de nosotros Pedirles Que se acerquen Sin pena Porque muchas veces Ya hasta que nos sentimos Muy mal Nos acercamos al médico Nos acercamos A aquel especialista Que ya nos puede tratar Algo ya realmente grave ¿No? Entonces acérquense A preguntar con nosotros Si se quieren tomar La presión Si tienen Que tomarse la glucosa Nosotros les podemos Apoyar en eso Entonces cosas tan pequeñitas Que pueden ayudarnos mucho Como esas Pues se las estamos Proporcionando en el consultorio Perfecto La dirección Es la avenida Sincopa Tres Poniente Número 5 Prácticamente es donde Donde atendía Atendía el doctor Notario Grande De referencia Pues A una calle del parque Del lado de la presidencia Así es A un costadito Del auditorio municipal Y del CAI Que está ahí juntito Bueno pues ahí está Su consultorio Del doctor Dionisio Notario Nieto ¿Verdad? Y bueno pues La verdad es que Yo estoy muy contenta Con todo el público De que nos haya estado Siguiendo en esta transmisión Y preguntarle también Y preguntarle también al doctor ¿Por qué? ¿Por qué si ya A lo mejor andaba En otros lugares A lo mejor en Tecamachalco? ¿Por qué eligió Palmar? Pues sinceramente Es un tema que Palmar pues ahorita Es un centro Donde colaboran Muchas comunidades De alguna manera Sí fue difícil elegir Ahorita pues Digamos que estamos Todavía estoy en formación O sea ya terminé la carrera Pero tenemos que seguir Entonces falta la especialidad De alguna manera Pues estamos Estamos durante Esa transición Entonces realmente Pues yo creo que es un Es un labor Que ahorita Todos los médicos Tienen Tienen Esa difícil decisión De quedarse en un En un lugar céntrico Quedarse en un lugar Pues urbano Y pues ahorita Donde se necesitan médicos Pues es un lugar En los lugares más lejanos Claro Y nosotros lo necesitamos Necesitamos Tener Esa Elección De saber Bueno aquí está un médico Aquí está una doctora Aquí está otro médico Y donde nosotros Sientamos confianza Y seguridad Pues es a donde vamos a ir Muchísimas gracias Por la visita Gracias a ustedes Por la invitación Bueno amigos Pues muchísimas gracias Ya saben Ustedes pueden compartir Esta información Para que más gente La pueda ver Yo soy su amiga Rosy Barrientos Y estamos con ustedes Cuando haya beneficia Hasta la próxima Nos vemos Rosy Barrientos